Cuando comienzo con la actividad dentro de la comuna de Colonia San Pedro como presidente comunal en su momento, me reúno con las docentes de la escuela, padres, y una de las inquietudes más importantes que me planteaban dentro de la educación era el jardín de infantes María Guasarotti de Cerri. No era poca cosa. Entonces inmediatamente, realmente, pedí una audiencia a quienes hoy todavía, el ministro de Educación, Walter Graubach, y realmente me recibe en su despacho, pero muy bien realmente, donde yo le planteo esta dificultad que teníamos en nuestro pueblo y Colonia. Realmente me manifestó que me quedé tranquilo que en un año, un año y días, íbamos a tener listo el edificio. Y realmente cumplió. Hoy tenemos listo el edificio. No solo el edificio, sino todo lo que implica lo de adentro, la inmobiliaria. Tenemos todo nuevo, diríamos. Yo quiero que vea después usted, señor ministro, dónde estaba funcionando el jardín de infantes, siempre en un aula prestada. Era realmente muy dificultoso, porque los chicos, en su momento, tenían que compartir baños, patios, y realmente muchas veces la docente venía diciéndome las dificultades que tenía. Hoy ya no vamos a tener más este problema. Tenemos que tener todos los actos siempre al intemperie. Necesitamos techar el patio de la escuela. ¿Es así o no? Tenemos que techar este patio. Y bueno, yo casualmente he presentado notas en el ministerio, a la cual José María lo sabe, porque yo se lo manifesté. Así que se lo dejo en sus manos, realmente, para ver si las próximas inauguraciones podemos tener el techo cubierto. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría, Dios! Gracias por dejarme vivir este día que imaginé y soñé tantas veces. Tantas fueron las dificultades a vencer, los obstáculos a sortear y las puertas a golpear. Tantas veces me encomendé a la oración y por fin el sueño se hace realidad. Como Cenicienta cumplió su deseo, con su maravilloso vestido y la calabaza convertida en carruaje, yo siento hoy que se hizo realidad el sueño largamente acariciado. Estamos aquí con el corazón henchido de alegría y el alma en paz, con la satisfacción de la meta cumplida. Y en esta instancia no me quiero olvidar de ninguna de las personas que aportaron su granito de arena para que esta empresa, encarada hace mucho tiempo, tenga un final feliz. Ustedes no saben cuánto de la experiencia de la educación rural hoy la provincia de Córdoba está tomando para mejorar la educación en los grandes centros urbanos. El trabajo del pluricurso, una cercanía en las temáticas de la autonomía del joven para estudiar y del niño, cuestiones que son esenciales para este mundo. Ahí, en lugar de andar comprando teorías que hacen falta leerlas y conocerlas, ¿saben qué hicimos en Córdoba? Miramos alrededor nuestro y allí encontramos la educación rural que nos está brindando herramientas para mejorar la educación de las grandes urbes. No me voy a olvidar de lo que me ha dicho Víctor, así que cuenten, docentes, de que vamos a poder, con el trabajo mancomunado, poder hacer el techo del patio.